¡Vaya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Playera! ¡Playera! ¡¿Qué pasa? ¡Querena yo cada uno! ¡Playera! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Qué carajo! ¡Aplausos! ¡Qué feliz amor! ¡Ay, yo no tengo un jacón en el aire! ¡Ah, la despapota por Diabelito! Tiene una movida en su casa y... ...y... ¡Ah! ¡Ah, pues sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Sí, no! ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Y! ¡Y! Gracias. 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 Gracias.